Hola a todos, demonios y demonias Aquí estamos otra vez con el Dragon Quest 2 Bueno, vamos a continuar Que en el episodio pasado, bueno, eh... Bueno, la caverna me dio para el pelo, vamos a decirlo así Pero al menos No regresamos con las manos vacías de allí Vale, no regresamos con las manos vacías porque tengo la armadura Del querido Loto No sé si llegaremos a Rone O no, no lo sé No sé si llegaremos, la verdad Yo espero llegar hasta Rone pronto Y si no, pues tendré que dividir el... El vídeo hasta que lleguemos, no sé Que me da a mí que de una vez no se puede llegar, eh Pero bueno, vamos Lo que me gusta de la caverna es que está aquí al lado Está... A dos pasos, así que... Tiene que haber algún monstruo por medio Bueno, eh... Bueno Bueno, tampoco había ningún problema Vamos allá Esto es ya de... Así de primeras, ¿en serio? Buah, me lo cargo de una Bien Vale, Art mata a otro Cinco Uy, qué poquito Ah, fuera Vale, facilito Facilito, es menos mal Vale Vamos Vamos otra vez Encaminados a Rone Mato esto Y ya está Ahí Al otro no le da que estás solo Es algo que no me gusta No sé por qué Pero bueno Ah, y lo del fuego Y los monstruos peores Están más abajo, eh Así que... Hay monstruos peores Abajo O sea Si estos me están dando problemas Los de abajo más todavía Vale Vale, si os acordáis Aquí estuvimos la otra vez Que ahora voy a ir por el oeste Porque al este estaba la armadura Acordaros de eso, eh Vamos a por el Río Orco todos Porque se puede curar Y no me apetece que se cure Vale La gárgola, cuidado No, yo creo que Art puede matarla Vamos al Hork Con Nana y... Los dos, los dos, los dos Lo sé que lo hagan los dos Para ir seguro Ahí está Bien, bien He distribuido bien Bien Vamos ¿Qué por aquí? ¿Esto lo investigué el otro día? ¿O no fui por aquí? ¡Magia! Ah, ¿os acordáis que dije que quería ir a por un casco para...? Para uno de estos dos Pues es este Sí Se lo voy a poner a Nana Que se murió la otra vez ¿Qué vas a descartar? Pues una ficha Bien Hombre, pero no solo lo tengas Equípatelo ¡Hasta, chicos! ¡Hasta, ver! ¡Hasta, ver! ... ¡Hasta, ver! ¡Mario! ¡Hasta, vay! ¡Cinos hedorque! ¡Hasta, tus vào! ¡Sisibienses! ¡Oye no, ah, son! Lo sforzando Creo que Arte está sufriendo un poco. Cúrale. Bueno, el Berserker también está... Ya está. Sube ese otro casco de tal para Arte. Pero bueno. Vale, el casco ya lo tenemos. Podemos continuar por aquí. Que por él está acordado de que no había nada. Vale, como yo fui por arriba para... ¡Uh! ¡10.000 de experiencia! No se ha dado cuenta, ojo, ¿eh? Vaya. Ahora sí se ha dado cuenta. ¿Esto qué es? Oro. Vale. Oro. A ver hasta dónde llegamos. Esperemos llegar hasta Rone. Voy a decirnos una cosa. Si no llego... Y estoy a punto de salir... En la segunda parte de la cueva. Si es que la tengo que hacer. Esperemos que no. Lo que yo haría... Lo que yo haría... Eh... Sería... Ver Rone. ¿Vale? O sea, salir y ver Rone. A ver si... A ver si... Eh... Y así... Y así hago algo más de relleno. En caso de que tengo que hacerla. Si no, lo tengo que hacer mejor. Crítico. Oye... Los críticos mejor nos lo reservamos para Hargon, ¿no? Creo yo. Que si no... Que si no, luego no me haces ninguno. ¿Se saldrá por aquí? Vale, por ahí hay escaleras. Pero es que también quiero ir a ver el otro lado. A ver qué hay. Por si acaso hay algo, ¿sabéis? Voy a ver otro camino. Por si hay un... No sé, un cofre o algo. Lo sé, lo sé. Sé que estoy herido. Pero no os preocupéis. Mi personaje aguanta mucho. Quiero recordar que solo se murió una única vez. Dios. Detener magia. Mejor que falle, mejor que falle, mejor que falle, mejor que falle. ¿Lo mato? No, lo mato. Pero la gárgola sí. ¿Tampoco? Fuera. Y la gárgola también fuera. Bien. Buen trabajo todos. Quiero ver qué hay por aquí. O sea, por aquí. Cuando entré, por aquí. Exacto, por aquí. A ver qué hay. No habrá nada, como la mayoría de las veces, pero... Estamos en el lugar más peligroso. ¿Vale? Así que... Otra escaleras. Otras escaleras. ¿Ya que estoy hasta aquí? Ya que ya hasta aquí voy a por estos primero. ¿What? ¿Dónde estoy? ¿No se puede salir de aquí? Creo que estoy bien por demás ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Me da un infarto al final, ¿eh? Me da algo al final, ¿eh? He caído en una tumba, tío Bueno, al menos una cosa es segura Por la derecha no es Por la derecha no es No Si no la resucitamos primero No me lo puedo creer Ay, no, la esta estaba por aquí, ¿no? Tío, Nana ha muerto y... Y eso que tenía la mejor equipación, pero... ¿Qué me hizo ese monstruo? ¿Qué me hizo ese monstruo? ¿Qué le ha hecho? ¿Cómo la ha mató? ¿Cómo la ha matado? Es que no lo sé No, no entiendo... Ponía que ha hecho no sé qué Y le quitó todos los peces que tenía Los 109 Madre mía Eso... No sé qué ha pasado, pero vamos Es un mon... Es un monstruo común, no lo hace Menos mal que yo he tardado nada en llegar hasta donde he llegado Porque, madre mía Madre mía Madre mía Adiós Ay, pensé que yo no iba a matar a ninguna Ay, madre mía No sé yo si debería de acabar aquí dentro, eh Pero bueno, será lo que pueda uno Y ya están todos Vale, ya está Archiva Nivel 23, bien Ha aprendido un hechizo y no sé cuál es Vale, es de combate Pues lo vemos después en combate A ver cuál ha aprendido Puede que sea interesante Venga, por aquí no hay nada Aumentar y derrotar No hace mucho suerte de probar No puede ser He conseguido 10.000 experiencia Vamos, nivel 25 Sí señor Bien, esto nos beneficia mucho Esto nos beneficia mucho Explotar Vamos Bien, nos ha venido muy bien Explosión afecta a todos Uh, cómo mola Cómo mola la animación 74, 82 Madre mía Madre mía, qué potencia Madre mía, qué potencia tiene la explosión Es mejor que infiernos Madre mía, por Dios Eh, la animación está chula, eh Está chula, está chula Bien, seguro que con este poder Llegamos a Ron enseguida ¿Cuánto valía la explosión? Seis Pues tiene una potencia Madre mía Digna de dioses, eh No os voy a mentir Muy digna de dioses Vale, era por aquí Por la derecha no era Pero sí es por aquí, eh Nada, llegó tu momento Explosión Al robot no le afectan las explosiones Exposiones ¡Apera! 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 Y Se acabo Se acabado Tío, maldito robot Que atacan dos veces por turno, tío Y eso quedó rotado a un... A un ese metálico, tío Que me daba 10.000 de experiencia Y la he obtenido, realmente Bueno, al menos ahora Nana tiene un hechizo mucho más fuerte Que... Que como hemos visto Nos va a ayudar Bastante, bastante, bastante Así que nada, demonios y demonios Venla La próxima vez Adiós, demonios y demonios Adiós Adiós Adiós, adiós